¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un videíto más al canal y el día de hoy les traigo compritas que hemos hecho en la página website de Ulta y de Stila. Así que vamos a ver las compritas que me han llegado. Bien chicas, vamos a empezar con este videíto, pero antes no te olvides de suscribirte aquí en el botoncito rojo, es completamente gratis y si eres la primera vez que me ves mi nombre es Johanna. Vamos a empezar con estas compritas que he hecho y miren lo que tengo aquí, tengo esta bolsita rosada que es un encanto, realmente está re divina, miren es en color rosita, me la pedí en este color porque no tenía de este color y este cuando hice la compra del perfume, porque en la página de Ulta está compras un perfume y con la compra de 50 dólares a más te llevas gratis estas hermosas bolsitas divinas chulas que vemos por aquí. Así que dentro de esta bolsita tengo mis compritas, miren está hecha una chulada esta bolsa de aquí, está re re divina para cualquier, 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 cualquier ocasión. Vamos a empezar con el producto, con los productos que hay aquí dentro de esta bolsita y lo primero que me compré, por supuesto que vino con la bolsa, es este perfume de aquí, se llama Sea Passion de Giorgio Armani. Este me lo compré de una onza, vienen en tres diferentes tamaños. Este que me compré de una onza, tiene un valor de 68 dólares, luego hay el de 1.7 que está a 86 si no me equivoco y luego el de 3.4 onzas que vale 116 dólares. Yo me compré este porque yo me quedé enamorada cuando estuve en el Duty Free del aeropuerto y empecé a probar diferentes perfumes y este fue el que me encantó, hizo super match con mi pH de la piel, me duró un montón de horas, así que me lo compré por Ulta. Y dentro de la cajita de Ulta también me llegó este sobrecito de aquí o esta bolsita y me mandaron un montón de perfumitos para probar, que ya también los vamos a estar probando en otros videitos, me mandaron muchos, muchos, muchos. Miren, este es de Michael Kors, se llama Sparkling Blush, así que ahí están las pruebitas, lo vamos a ir chequeando chicas en otro videito. Miren este, este es de Donna Karam, mi hermana tiene este perfume, huele espectacular. Aquí está el muestrario y así como me han venido varios, creo que me han venido como cinco, así que está espectacular, chicas. Luego en la misma website de Ulta me compré esta crema de aquí, que es de la marca Pacífica, es una crema de manos que te ayuda a hidratar y dejártela súper suavecita en las manos. Esta la tenía mi prima, así que yo ya sé que huele espectacular, huele a gardenias, huele súper, súper rico. Si a ustedes les gustan las notas florales, este les va a encantar. Este contiene agua de coco también, énfasis en que es un producto libre de crueldad de animales y es un producto 100% vegano. Así que lo vamos a abrir y lo voy a untar sobre mi mano. Vamos a agarrar un poquito. Huele súper rico, como les digo, si parece que estuvieras en un jardín donde hay muchos gardenias y huele súper, súper rico. Voy a aproximar, miren, súper hidratante, súper refrescante. Ahí está, lo voy a poner en mis manos para tenerlas siempre hidratadas y súper, súper oliendo riquísimo. Me muero. Huele súper, súper rico. Y ahora sí vamos a pasar por mi segunda comprita y esta vez me fui a la página web de Estila.com y estaban en ofertas unos labiales que hace tiempo compré, ya se me gastó, lo volví a comprar porque realmente me encanta este labial. Es el Estila Stay All Day Mate Lipstick. Este es en el color Palais. Es en un tono así, este, como marroncito, con notas como de durazno. Aquí está, miren esta cosa divina. Está muy, muy, muy bonito el empaque en tonos dorados. A mí me encanta el rojo, me encanta el dorado, me encanta el fucsia. Son mi debilidad. Bueno, así es como viene el labial y vamos a ver. Ahí está. Me voy a sacar este labial de aquí y vamos a probar este para ver qué tal se me ve. Bien, ya saqué el labial que tenía. Vamos a aplicar este labial de aquí. Pinta muy bonito. Miren este color. Súper, súper lindo. Bueno, está muy, muy lindo. Me encanta el color, por eso te lo volví a comprar. Siento que es uno de los colores que también me favorece mucho. Son mi tipo de piel. Y qué más. Y creo que ya estas fueron todas las compritas que hice en estas dos páginas web. Este labial cuesta 20 dólares precio normal. Yo lo agarré en oferta por 15 dólares por 50. Ya saben, las ofertas son mi debilidad. Bueno, chicas, eso fue todo por el videito del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho tanto como a mí las compritas y en especial la cartera. Miren preciosa esta cartera. La amé. La amo, la amo, la amo. Así que va a ser ahora una de mis carteras preferidas para este veranito. Y nada, las quiero mucho. No se olviden de dejarme un comentario en la parte de abajo. No te olvides de regalarme un me gusta y nos vemos hasta otro videito. Bye bye.